La temporada 2011 fue el año en que conocimos el incipiente trabajo del club de remo Miramar San Pedro de La Paz, donde destacamos el aporte de los cuatrillizos Abraham Schussler. Ignacio, Alfredo, Antonia y Melita Abraham fueron además galardonados por el equipo de extraescolar como los mejores de la temporada en su disciplina, en una ceremonia que se llevó a cabo en la Universidad San Sebastián. Cabe destacar que en el mes de diciembre, Antonia y Melita, en cuádruple, se quedaron con el segundo lugar en el sudamericano que se llevó a cabo en Buenos Aires, mientras que Melita, junto a Nicole Cheuker, obtuvieron el tercer lugar en doble par. Tras el positivo balance del año pasado, los hermanos siguieron con sus rigurosos entrenamientos diarios, dejando de lado incluso sus vacaciones de verano. Melita, actual estudiante de primero medio del colegio alemán y tras lograr superar los controles nacionales en Valdivia, fue seleccionada para formar parte del campamento de remo Buenos Aires 2012, preparatorio para los Juegos Olímpicos de la Juventud China 2014. A fines de febrero tuve unos controles para ganarme un cupo a Argentina para un campamento de remo que paga la fisa, y bueno, me lo gané y hace tres días llegué al campamento de Buenos Aires. Uno entrena con personas de otros países, entonces conoce gente, aprende de los demás también, y están los mejores entrenadores, o sea, y te pasan buenos botes y todo eso. El campamento FISA les entregó a los deportistas chilenos la posibilidad de interactuar con entrenadores y deportistas de toda Latinoamérica. Esto es parte del informe que fue emitido por los organizadores quienes se refirieron al trabajo de Melita. Se vio bastante sólida en todos los ámbitos. Físicamente fue la niña más fuerte del campamento. Su ergometría de 7'27 la posesiona dentro de las deportistas con más talento de América Latina. En la embarcación se vio bastante versátil al momento de trabajar con su compañera de bote, la deportista de Brasil, Ana Beatriz Fernández. Tras esta gran experiencia vivida por Melita en Argentina, ahora sigue con sus entrenamientos, preparándose para el próximo sudamericano que se disputará en el lago Urauma-Valparaíso en el mes de octubre. Sudamericano es acá en Chile, en Valparaíso, Urauma, es una laguna que está por ahí, el tren que la luz. ¿Cuándo es? Como en octubre, noviembre, por ahí. Así que con harta anticipación estamos armando los botes al tiro. ¿Cómo ha sido el periodo de entrenamiento en el verano? ¿Has tenido mayor exigencia? ¿Te relajaste un poquito? ¿Ya comienza ahora desde marzo más fuerte con los entrenamientos? No, en el verano entrenamos a full, en el verano donde uno va a entrenar, mañana y la tarde. Y en el campamento también entrené en la mañana y la tarde. Viajaba también en la mañana a la pista de remo, remaba 20 kilómetros y después de la tarde igual de nuevo hacer trabajo. Así que no, entrené demasiado este verano. Gonzalo Álvarez, entrenador del club Miramar, se refirió a los logros de Melita y su promisorio futuro. Bueno, Melita, en este momento lejos lo mejor que tenemos a nivel competitivo. Ella clasificó para ir a Buenos Aires, ganando a todos aquí las de Chile y representó al país de muy buena forma. Ella está proyectándose, yo calculo, de manera internacional de aquí al próximo año. Tiene muchas posibilidades, allá los entrenadores quedaron fascinados con ella, les gustó su trabajo, les gustó su técnica, su preparación física y mental para competir allá. Está muy preparada, yo creo que luego la tendremos en otro continente. En cada entrenamiento y preocupada de las actividades de sus hijos, vemos a Melita Schussler, madre de los cuatro guisos y profesora de educación física, quien también se refirió al momento de su homónima. Bueno, la experiencia de Melita es fantástica, o sea, eso de estar dos semanas entrenando con los mejores exponentes a nivel nacional, además con toda la gente de los preolímpicos, ya, realmente hermoso. ¿Se ganó el cupo como una de las representantes de Chile en eso? ¿Cómo fue? Cuenta un poquito de eso. Justamente, ella se ganó el cupo, había un selectivo en Valdivia, ella fue y salió primera en los controles que se hicieron allá, por lo tanto la llevaron a ella. Esto estuvo pagado por la FISA, que es el organismo que rige todo el deporte del remo a nivel mundial. El Club Miramar de San Pedro de la Paz cuenta actualmente con 25 deportistas. Su técnico nos comentó los desafíos para esta temporada que recién se inicia. Para este año estamos trabajando para la selección nacional, que participará en el campeonato sudamericano juvenil a fin de año, y de los cuales tenemos siete chicos en el club que se están proyectando para eso. Van a seleccionarse ahora este fin de semana, y en caso les vaya bien, van a una concentración en Valparaíso, para luego tirarse a competir por Chile. Con el precioso entorno que nos ofrece la Laguna de San Pedro de la Paz, el Club Miramar invita a todos los estudiantes que quieran sumarse y probar suerte en este deporte a visitarlos a un costado del recinto de Serviu, en la Villa San Pedro. Único requisito, saber nadar.